Música Oh, no más Chacapaz La izquierda Música Una gardenia de plata que ni serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando y a veces llorando Y desilusión Calles bañadas de luna que fueran la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna callada Me dejo la juventud Tengo a cantarle a la lunada Mi luna plateada Luna de Xelajú Luna de Xelajú Me supiste alumbra En mis noches de pena Por una morena De dulce vida Luna de Xelajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regala con llanto De mi corazón Que en mi vida no da Más cariño que tú mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de Xelajú Luna de Xelajú Luna que me arombró En mis noches de amor Hoy con su en pena Por una morena De dulce vida Luna de Xelajú Luna de Xelajú Luna de Xelajú Que me alumbró En mis noches de amor Hoy con su en pena Por una morena Que me abandonó Luna de Xelajú 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 Gracias.